Para mí es un placer y es un honor estar esta tarde en esta final de los trabajos de investigación científica de ACADI. Nuestro trabajo es Efectos de la Erradicación de Helicobacter pylori en la desmetilación del CDH1 y CDKN2A. El grupo de investigadores es mi persona y tres personas que son PHD en ciencias y un matemático estadístico que está al final. Quiero agradecer públicamente a este grupo de investigadores, sin los cuales no sería posible llevar a cabo este tipo de investigaciones. Helicobacter pylori desde el 94 y el 2009 fue ratificado como un carcinógeno tipo 1. Tiene un riesgo atribuible para cáncer de 85 a 90% y significa que de 1.170.000 casos en el mundo, 90% de ellos son por H. pylori. Sin embargo, solamente 1 a 3% hacen cáncer. Esta es la hipótesis que se ha inferido de cómo H. pylori produce cáncer. La mucosa normal, por efecto de esta bacteria que produce una inflamación constante, persistente y durante décadas, finalmente aparece cáncer en 1 a 3%, pero significa eso que es una causa necesaria pero no suficiente. Se requieren otros factores como la microbiota, la respuesta inmune, antecedentes genéticos y epigenéticos del individuo, así como también fumar, verduras, obesidad, etc. Y en esta cadena de eventos inflamatorios se ha encontrado que unos genes pueden tener cambios epigenéticos, específicamente metilación. Y los genes más implicados en la carcinogénesis son el gene de la E. cadrina y un gene que codifica la proteína P16 que se llama el gene CDKN2A. Una vez que esta H. pylori presente en la mucosa gástrica, de manera persistente, hay una inflamación intensa y el epitelio gástrico es sometido a múltiples cambios moleculares, como por ejemplo, activación aberrante inducida por diaminasa citidina, una alteración del misma reper del DNA y lo que nos compete aquí hoy, una metilación aberrante de estos genes, del CDH1 que tiene que ver con el unión intercelular, el CDKN2A, que tiene que ver con el ciclo celular, significa que cuando este gen está presente, se evita la proliferación celular. Y una vez que ese gen es metilado, se pierde esa capacidad. Con base en este interés nuestro de esta investigación, antes de empezar nuestro experimento, hicimos una revisión sistemática de la literatura y nuestro grupo estudió qué pasaba con estos genes a nivel mundial. Y buscamos artículos publicados desde 2000 al 2018 y solo 13 artículos han evaluado la metilación de promotores de varios genes, pre y post erradicación de H. pylori, pero solo 7 evaluaron la metilación del CDH1 y el CDKN. Y de ellos solo uno utilizó la técnica cuantitativa, una técnica muy exacta pero muy difícil de implementar. Y todos estos estudios fueron hechos en Japón. Estos son los estudios. Con base en este antecedente y que no existía trabajos similares en Occidente, decidimos nosotros evaluar qué pasaba en este país. Usted puede ver, por ejemplo, que el CDK, que está a la derecha, está metilado en los pacientes con cáncer. Y los estudios son muy poquitos. Son pocos estudios. 10 pacientes con gastritis, 81 pacientes seguidos 6 semanas, 28 con H. pylori 12 meses. Es decir, muy pocos pacientes y muy poco seguimiento. Entonces, el objetivo general de este estudio fue específicamente este. Determinar si la erradicación de H. pylori revierte o disminuye la metilación del CDH1 y el P16, que es muy largo el nombre, o decirlo así, P16, en pacientes colombianos. Lo subjetivo específico era determinar el porcentaje de metilación del promotor de estos genes. Y se hizo en pacientes que fueron seguidos después de erradicar H. pylori. Es un estudio de cohorte prospectivo en individuos tratados exitosamente para H. pylori Se incluyeron aquellos pacientes después que se verificó de manera exhaustiva que estaba erradicado H. pylori por antígenos fecales. Si la prueba con antígenos fecales era negativa, a todos se llevó a histología y se verificó adicionalmente por PCR de H. pylori para estar seguros de que no tenían H. pylori. Se incluyeron si había información completa de los resultados de cada intervención previa, que tuvieran en el laboratorio almacenadas muestras de biopsia para ser seguidos en el futuro. Y obviamente con sentimiento informado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de las instituciones participantes. Criterios de exclusión, mujeres embarazadas, cirugías gastrointestinales superiores, cáncer, y que no se pudiera garantizar el seguimiento. La técnica para buscar las alteraciones moleculares fue hecha por microbiólogos expertos utilizando PCR en tiempo real. Y esta gente demora mucho tiempo estandarizando la técnica y finalmente se estudiaron las alteraciones. Y las pruebas utilizadas son pruebas no paramétricas porque estos datos no siguieron la distribución normal. Y eso serán las pruebas matemáticas que se usan en pruebas no paramétricas. Y la metilación se evaluó de cuatro formas distintas. La significancia estadística fue cuando antes y después la diferencia fuera menor de 0.5%. Es una corte de 173 individuos en los cuales fueron tratados exitosamente y seguidos hasta 66 meses. 96% de los pacientes en el seguimiento estaban libres de infección por H. pylori. Es un dato aquí que la reinfección en Colombia es menos del 4%. 78% aceptaron ingresar al estudio, pero se escribieron 26% por varias razones de los criterios de exclusión. Finalmente, los pacientes involucrados fueron 52 individuos. Antes y después se hizo eso. 18 pacientes, 20 meses, 16 pacientes esta fecha. Y este es el dato más importante de esta investigación. El CDH1 disminuye de manera significativa en el seguimiento con el tiempo. Se desmetila el DNA. Y algo importantísimo es que encontramos que en cuatro pacientes con gastritis leve, leve, olgas 0 a 2, por primera vez encontramos que estaba metilado este gene de la P16. Y algo interesantísimo, cuando se radicó H. pylori, todos estos cuatro pacientes se disminuyó la metilación, pero específicamente en tres desapareció. Y otros pacientes en el cruce del seguimiento les apareció metilación de esta proteína P16. Este es un mapa de calor que específicamente significa que lo que está en rojo está metilado. Y post-tratamiento que está en la parte inferior, lo que está en rojo está metilado. Se ve cómo claramente se desmetila mucha gente. Y esto quiero decirlo de manera muy concreta. Los pacientes que estaban metilados se desmetilaron. Y la próxima metilación fue de otros pacientes. Y la curva de Kaplan-Meyer muestra esto interesantísimo. En la medida en que el paciente se vigila en el tiempo, de manera progresiva desaparece la desmetilación. Y algo interesante, la desmetilación, el riesgo de que esa metilación de esos genes desaparezca o mejore, es de 10. Un riesgo es de 10 si tiene edad menor a 48 años. Y cuando se sigue en el tiempo, de manera progresiva, se ve más la desmetilación. Conclusiones. Hubo desmetilación significativa de CDH1 post-erradicación de H. pylori y podría ser en el futuro un marcador de riesgo para cáncer gástrico. Es mejor la erradicación en gente menor de 48 años. Es el primer estudio en Occidente que demuestra el beneficio molecular de erradicar H. pylori. Es el estudio con mayor número de pacientes seguidos por más largo tiempo en el mundo. Y haber encontrado nosotros, en algunos pacientes, con gastritis crónica leve, metilación de esta proteína, significa que el Olga, el Holguín, la alteración morfológica con los endoscopios es muy tardía comparada con la alteración genética. Si otros estudios comprueban que esto es cierto, la metilación de estos genes podría servir como un marcador de riesgo y los pacientes ser seguidos hacia el futuro y no solamente con el Olga, el Holguín o las alteraciones morfológicas de las endoscopias. Gracias. Muy amables. Aplausos Aplausos Aplausos